Domingo 7 de Noviembre, 32º Domingo durante el Año Verde Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Jesús enseñaba a la multitud, cuídense de los escribas a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes. Que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y le colocó dos pequeñas monedas de cobre. Entonces, Él llamó a sus discípulos y les dijo Les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros porque todos han dado de lo que les sobra pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!